hola mi gente cómo están hoy a petición de los suscriptores les traigo el corte llamado charahui es un corte muy muy poco común ya que pues hace mucho tiempo estuvo de moda pero ya casi no se ve entonces pero hay gente que quiere aprenderlo a hacer entonces esta vez vamos a ejecutar este charahui para que sepan el paso a paso ok bueno como todo lo normal vamos a empezar marcando la línea guía marcando una línea guía más o menos del medio de la patilla esta línea ya no va a ir como como el como el desvanecido normal que viene por acá por debajo sino que vamos a hacer un arco un arquito para que la cresta acá atrás nos quede como lo pueden ver van a realizar el arco siempre en este corte hay que proteger mucho lo que es la parte de adelante para el cerquillo para que nos quede bien marcado el cerquillo aquí a la de atrás vamos a darle como una horma en B algo como no tan en B sino algo como más curviadito pero siempre tirando que quede bien que nos quede la hormita del arco como lo como lo ven ahí vamos a pasar al otro lado y vamos a realizar el mismo la misma operación lo que más hay que proteger en el charahui que es lo más común es esta colita esta colita es parecido al desvanecido normal al degradado normal al fade normal ya que que si no que vamos a hacer el arquito de aquí un poquito más arqueado la primera línea guía va a ser un poquito más arqueada ya voy a enseñar voy a enseñar voy a enseñarles una una técnica de gradado muy sencilla para que no sufran tanto para eliminar las líneas como ustedes pueden ver que yo no marque con la con la detailer ni marque con la máquina de esta manera si lo ven porque no lo hago porque al yo hacerlo de esa manera se me va a marcar una línea a ras al cuero entonces para eliminar esa línea se me va a complicar un poco más pero si yo marco como les estaba mostrando de esta manera con la palanca cerrada ahí no se me va a marcar ninguna línea sino que simplemente voy a llevar la línea guía a puro pulso ok ahora vamos a bajar vamos a abrir completamente la palanca ya y vamos a marcar más o menos un dedo de ancho ya un dedo de ancho como lo pueden ver ahí un dedito de ancho la segunda línea guía va a ser de un dedito de ancho lo mismo lo mismo ya aquí lo que es más atrasito aquí solamente vamos a marcar un dedito de ancho más o menos hasta este sector y aquí nos vamos a adelgazar un poquitico más por ahí medio dedito en la parte de atrás va a ser por ahí medio dedito ya ya que el charawi es de es un estilo muy distinto ya pues aquí si nos vamos a ir a un dedito más o menos hasta este sector y de aquí para allá nos vamos a ir medio dedito ya por el otro lado vamos a hacer lo mismo realizamos lo mismo realizamos lo mismo hasta la misma parte más o menos que le señale por el lado siguiente listo un dedito no y aquí nos vamos a ir medio dedito ya como lo pueden ver medio dedito solamente es en la parte de atrás donde no no vamos a manchar tanto la línea listo ahora vamos a pasar a la guía número uno vamos a pasar a la guía número uno y vamos a marcar otro dedito más arriba con la palanca cerrada otro dedito más arriba como pueden ver un dedito no listo aquí ya vamos a otra vez a hacer lo mismo que hicimos a la de abajo ya no vamos a ir a un dedo sino a medio dedito ya y no vamos a bajar hasta la parte de atrás sino simplemente miren como lo pueden ver miren más o menos hasta donde me vengo esta parte de acá ya no la vamos a agredar con la uno ya lo mismo hacemos lo mismo por el otro lado esto es lo complicado el charagüe que el charagüe pues con una técnica muy distinta pero para eso es el tutorial cosa que lo que no se lo que se les olvide vean el vídeo otra vez vuelven y lo ven siempre les recomiendo vean el vídeo completo muchas veces ven el vídeo dos tres minutos y empiezan a adelantar 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 y no ven toda la técnica completa ya pues lo mismo acá ya siempre protegiendo esa parte de atrás como lo pueden ver ahí nos va dando la horma ya del charagüe ahora vamos a pasar a la guía número dos vamos a pasar a la guía número dos vamos a trabajarla también en palanca cerrada sobre todo este sector vamos a a debilitar la línea que dejó la uno debilitamos la línea que dejó la uno buenas que más como vamos ya debilitamos la línea lo normalito aquí atrás y con la dos nos vamos a ir hasta bien atrás ya solamente es para que no nos quede marcado sino para que nos quede bien pulido acá en esta parte de acá eso ya lo hacemos con la dos lo hacemos con la guía número dos ya saben nos vamos ya hasta atrás no por debajo también por debajo con mucho cuidado sin comerle tanto a la colita y vamos degradando el charagüe ya vamos degradando el charagüe ok bueno ahora vamos a pasar a la guía 316 vamos a pasar a la guía 316 vamos a trabajarla con la palanca cerrada también y una vez sobre esta vamos a habilitar esta línea la última de arriba que fue la que nos dejó la guía número 1 al pasar la 2 la debilitamos aquí también nos vamos también hasta atrás lo mismo por este lado lo mismo por este lado listo seguimos no se les olvide activar la campanita darle like a los videos compartirlos compartalos con los compañeros que estén iniciando en este arte para que aprendan las técnicas de los cortes de las diferentes clases de cortes que hay bueno ahora aquí vamos a pasar a la guía número 1 a la guía número 1 vamos a trabajar la palanca abierta ya palanca abierta y eliminamos por completo la eliminamos por completo la línea que nos dejó la guía número 1 con la palanca cerrada como lo pueden ver ya es un método de eliminar rayas muy sencillo solamente van a trabajar sobre la línea aquí atrás también debilitamos un poquitico listo seguimos ahora vamos a pasar a la guía 1.16 o 1.5 y vamos a eliminar la línea que nos dejó la 0 con la 1 palanca cerrada entonces esto lo vamos a hacer con la 1.16 palanca cerrada automáticamente nos vamos a ir acá solamente sobre la línea sobre la línea ya como van a ver se elimina muy fácil ya solamente sobre la línea ya bien se va eliminando la la línea acuérdense bien del muñequeo acuérdense bien del muñequeo acuérdense bien del muñequeo no clavar mucho la punta de la máquina sino el muñequeo listo por este lado lo mismo a este lado lo mismo seguimos hasta atrás vamos a ir puliendo un poco suave ya solamente vamos a eliminar la línea aquí aquí como ustedes ven se ve un poquito oscuro entonces vamos a bajar la palanca totalmente y la vamos a pasar a puro pulso por ahí en el que el tornado vamos a pasar a puro pulso por ese sector como pueden ver ahí no va claro hay un secreto de esto del degradado como ustedes pueden ver aquí arriba se ve un poquito oscuro cierto eso se ve porque no hemos eliminado la raya del acero al eliminar esta raya automáticamente la de arriba como que elimina ya o sea la raya de abajo hace resaltar la que ya borramos a la de arriba bueno ahora vamos a pasar a eliminar la raya del acero vamos a pasar a eliminar la raya del acero esto lo vamos a hacer graduando la palanca más o menos que nos queda así más o menos de esta no tan cerrada cerrada pero no tan cerrada ya ustedes me entenderán ahí les muestro más o menos cuanto y vamos a pasar sobre la línea del acero debilitando vamos a debilitar y como ustedes pueden ver prácticamente ya quedó eliminada ahí ya prácticamente ya quedó eliminada entonces vamos a ir por todo alrededor del corte a realizar el mismo el mismo degradado por detrás bien muñequedito eliminamos no había podido grabar este tutorial ya que este corte casi no lo piden es un corte muy bonito pero pues hay gente que casi no lo pide debilitamos líneas y vamos debilitando líneas ahora vamos a bajar un poquitico la palanca más o menos a la mitad y vamos a trabajar sobre la línea que se nos marcó ahí ustedes van a ver los detalles a medida que van terminando uno van mirando en donde les va quedando el otro detalle así y lo van organizando ya van organizando el detalle ok ahora nos vamos a devolver por este sector con la palanca totalmente cerrada suavecito sobre la línea que se alcanza a ver ahí y vamos a degradarla a eliminarla totalmente ya a eliminarla vamos a eliminarla totalmente listo no olviden suscribirse al canal compartirlo dale like compártanlo en sus redes sociales en los grupos de barbería para que los que quieran aprender los tutoriales el paso a paso de estos cortes lo tengan claro bueno aquí les voy a mostrar el chiste del charawi el chiste del charawi es que el degradado aquí en este sector es más claro y atrás ya va a quedar un poco más oscuro ya lo ven? va a quedar un poco más oscuro nos va a quedar un degradado bien pulido hasta la parte de atrás ese es el chiste del charawi al uno no saber la técnica de pronto lo va a realizar como realizando un corte normal un desvanecido normal ya? desvanecido normal disculpenme un momentico ok seguimos entonces como lo pueden ver el charawi como les explicaba viene más claro a la parte de adelante y más o menos de esta parte hacia atrás es más oscuro de esta parte hacia atrás es más oscuro ya? ese es el chiste del charawi entonces a veces la gente va a tratar de hacer el charawi y no les va a salir porque no lo hacen con la técnica que es correspondiente le seguimos degradando con mucho cuidado ok continuamos listo muchachos muchachas espero que se les haya grabado como ya saben cada vez que se les olvide algo miren otra vez el video devuélvanse devuélvanse y miren la parte que no entendieron ya? miren el video completo no lo miren dos o tres minutos y empiecen a adelantar hasta que se termine el video porque muchas veces se les vuelan las técnicas que uno enseña en los tutoriales no les olvide por favor compartir bueno aquí en esta parte de abajo como ya saben si tienen si tienen una detailer o una andis o cual sea degradan acá o si no con la cuchilla limpian primero con la máquina como les he enseñado con la maquinita normal que ustedes tienen de trabajar y pasan la cuchilla para que les quede el corte limpio ok continuamos 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 y listo y listo de aquí no les voy a enseñar a marcar ni les voy a enseñar a cortar el cabello arriba porque pues ustedes ya lo han visto en otros tutoriales entonces pues lo que les quería enseñar era la técnica del charagüe no era mas muchas gracias muchas gracias y nos estaremos viendo pronto en otro tutorial listo no se les olvide compartir comentar díganme en que corte quieren saber y con mucho gusto yo se los hago llegar hasta luego empiezo y arreglar y en que corte, capa la corte la corte con el agonadero y en que corte la corte con el agonadero y en que corte los caras tomas por el agonadero y en que corte la corte con el agonadero